Diversas reacciones, muchas críticas también generaron los dichos de la presidenta del PRI respecto al matrimonio homosexual, donde señaló que esta unión podría cambiar de nombre sencillamente y catalogó además de otra forma también a aquellos homosexuales. Precisamente los describió con unas características bien particulares que generaron precisamente las reacciones más importantes a nivel político y también desde las organizaciones de la diversidad sexual. Queremos conversar sobre este y otros temas, nos acompaña Alejandra Bravo en el estudio. Gracias por estar con nosotros, bienvenida Alejandra. Ok, muchas gracias por la invitación. Alejandra, usted se refiere al proyecto de matrimonio igualitario en esta entrevista que publica hoy el sitio web de El Dínamo y lo plantea, o se entiende así al menos, como una suerte de lucha entre heterosexuales y homosexuales por un espacio común, una lucha por determinados espacios, por determinados conceptos, espacios ganados, de hecho hablaba usted, ganados por los heterosexuales. De hecho usted habla de por qué la sociedad tendría que convertirse en homosexual. ¿Realmente cree usted que podría suceder algo así? ¿Por qué lo plantea en esos términos, en ese contexto como una lucha entre dos grupos? Ah, mire, primero que todo yo entiendo que soy presidenta de un partido político, que pertenece a un conglomerado con nuestro partido y por lo tanto una vez al mes me toca ser vocera de ese conglomerado. En esta oportunidad, como en todas las oportunidades que me toca referirme a este tipo de temas, lo hago como presidenta del PRI. Eso como para dejarlo primero que todo aclarado. ¿Es posible disociarse del rol de vocera de Chile Bama? Yo creo que sí, porque así mismo lo hacen también los otros presidentes en su condición de diputados o senadores. Por lo tanto, ellos tienen la oportunidad de hablar desde sus perspectivas partidarias o legislativas respecto de los distintos temas. Y acá hablaba solo como presidenta. Sí, de hecho lo indica bien el medio. Pero en este último tiempo, lo que yo he sentido es que se ha tratado de interpretar lo que yo planteo. Y la interpretación no siempre es buena ni válida, porque no obedece a la... No leí en la sección de la entrevista, nada. Sí, pero no obedece a la verdad. Yo, por ejemplo, a mí en la entrevista me hubiese encantado, y por eso agradezco que CNN me invite a este espacio tan importante. Si a mí me hubiese encantado que me preguntaran qué opino yo de la comunidad homosexual o de los homosexuales, o cuál es mi vínculo, cómo me relaciono con ellos, porque yo siento una profunda admiración por la lucha que ellos han dado para poder efectivamente salirse de la discriminación que por décadas ellos han tenido que vivir. ¿Pero por qué lo plantea entonces en estos términos? Porque usted habla definitivamente, cuando habla del matrimonio en particular, dice que hay un espacio que ustedes, nosotros, los heterosexuales, no hemos ganado... Queremos que... se trata de lo siguiente. A ver, acá se habla solo del tema homosexual. Pero también existen los heterosexuales. Y por lo tanto, ahí lo que yo planteo es que efectivamente, desde una perspectiva, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y probablemente sea la única diferencia que yo tengo, en definitiva, con la comunidad homosexual. Porque en relación a todos los otros temas que ellos defienden, yo estoy absolutamente de acuerdo con ellos. Porque dice relación, por ejemplo, con los temas que... y que fue como quizás el ícono más importante que lograron, el tema de la ley Samudio. O sea, ¿por qué tenemos que discriminar al punto de matar a una persona porque es homosexual? Pero además hay una serie de, por lo menos yo diría, imprecisiones respecto, por ejemplo, a los homosexuales. Cuando usted plantea que un homosexual es un hombre que tiene una... que digamos que está en un cuerpo de hombre, pero que se siente mujer. Eso es a lo menos una imprecisión, ¿no? De hecho fue uno de los principales puntos criticados. Me alegro que me permita efectivamente precisarlo y aclararlo. Porque efectivamente ahí yo, más bien, lo que hago es poner un ejemplo frente a una pregunta muy precisa que hace el periodista. Pero lo que yo digo y afirmo acá en esta entrevista es que no existe diferencia, por lo menos en lo esencial, respecto de los homosexuales y los heterosexuales. Esencial me refiero que todos somos seres humanos que nacemos con dignidad y derechos ya, desde antes, digamos. Entonces, por lo tanto, nuestras diferencias son obviamente la diversidad. Existen hombres, existen mujeres, existen homosexuales y eso es una realidad. Pero la perspectiva de la discusión que plantean los movimientos de la diversidad sexual tiene que ver precisamente con materia de derechos humanos. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga al Estado chileno en esos términos a abrirse al debate del matrimonio igualitario porque se plantea en términos de igualdad de derechos. Así es, y yo me parece muy pertinente todos los avances que se han logrado obtener precisamente por la lucha de la comunidad homosexual. Los derechos civiles, por ejemplo, el tema de la unión de acuerdo civil, la unión civil, dice relación con un derecho absolutamente ganado y por el que ellos han luchado muchísimo. Y que nosotros, los heterosexuales, desde las distintas posturas que tenemos dentro de la sociedad política o de cualquier orden, tenemos la obligación de escuchar a una comunidad, por muy minoritaria que sea. Tenemos la obligación no tan solo de escucharla, sino que de hacer la discusión y el debate necesario para que precisamente ellos no se sientan discriminados. Pero ve nuevamente, usted habla de evitar la discriminación, de avanzar en la integración precisamente, pero de todas maneras se refiere a nosotros, los heterosexuales. Y hace la distinción entre dos grupos que están chocando cuando la realidad no es así. No, porque yo no puedo no decir que soy heterosexual si lo soy. Por supuesto que lo es, y no lo dudo. Lo que yo voy es que usted plantea la discusión en términos entre nosotros, los heterosexuales, y por otro lado, aquellos que son homosexuales. Bueno, porque hay una diversidad... Y de hecho usted plantea que hay una ideología detrás de la homosexualidad. Hay una diversidad, hay una diversidad, y que es innegable. O sea, que ellos mismos la han planteado. O sea, ¿quién puede negar que los que han planteado y han puesto los temas sobre la mesa son precisamente aquellos que dentro del género se sienten afectados? Distinto de plantearlo como una lucha, como lo plantea usted en esta entrevista. Claro, claro. No, no, yo no lo planteo como una lucha. Es probablemente, y que bueno, la precisión que usted mismo hace, porque no tiene que ser una lucha, tiene que ser el converger, digamos, en distintas posiciones que tenemos respecto de cómo asumimos esta diversidad. Alejandra, pero cuando usted dice, ¿por qué un niño tiene que caer en manos de un pensamiento ideológico? Porque los homosexuales tienen una visión del mundo distinta cuando se le consulta respecto a la adopción por parte de parejas homosexuales. A ver, mire, respecto, yo, a ver, si es que fue ofensivo, yo aprovecho la oportunidad para decir que no es en ningún caso la intención de ofender, todo lo contrario. El móvil lo que significa como homofóbico, derechamente. Claro, no, a ver, la homofobia dice relación con el miedo que uno pueda tener, con el desprecio, y todo lo contrario, que uno pueda tener frente a la homosexualidad. Y en ningún caso yo no tengo, y no tendría por qué tener ningún desprecio. Es más, yo me relaciono bien con aquellas personas que son de condición homosexual. No tengo inconveniente, no tengo problema, no soy homofóbica. Relacionarse bien es bien distinto a reconocerlos como un grupo legítimo en derechos. No, los reconozco legítimos como en derechos. Así es, los reconozco porque efectivamente... ¿Salvo en el matrimonio igualitario o en la adopción de hijos? Es que es la única diferencia que tenemos porque, temológicamente hablando, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, salvo que luego lleguemos a un consenso, a un acuerdo donde tomemos la decisión de cambiarle de nombre. Y esa es una discusión que tenemos que dar, es un debate al que hay que ir y que tenemos que conversarlo. Y por cierto, yo no me voy a restar a ese debate porque precisamente soy una dirigente política. Alejandra, me gustaría salir un poco de esta polémica en particular, pero abordar todas las que usted ha protagonizado en el último tiempo. Cuando publicó, por ejemplo, una fotografía con el... que se daba a entender como si el presidente Piñera hubiera estado manejando el supertánker. Cuando luego usted aludió al aborto y la aprobación de la ley de aborto en Chile a raíz de los incendios forestales, lo que mucho interpretaron, y me incluyo también, con una suerte de castigo divino, esta otra polémica también. Usted se ha visto envuelta en varias y en muchas polémicas. Sí, lo que me pasa es que... ¿Cómo asume eso cuando usted es presidenta de un partido, cuando es candidata a diputado, y cuando además es vocera, aunque en cada una de estas intervenciones no se explicite de tal forma, pero usted es vocera permanente de Chile Vamos? Van rotando las vocerías oficiales, pero... Primero que todo, claro, uno no es vocera permanente, es vocero cuando le corresponde ser vocero. Pero representa un conglomerado, de hecho muchos parlamentarios con los que uno ha podido conversar, están incómodos con su rol también. Bueno, yo lamento que ellos no entiendan que esto es una intención de intentar interpretar algo de lo que yo digo. Probablemente mi personalidad hace que... ¿Pero entonces el problema es de todos quienes leemos las entrevistas o sus Twitter? No, bueno, hay una comunidad, por ejemplo, y hay un elite en Twitter, también digámoslo así. Sí, claro, por cierto. En general, no es todo el pueblo de Chile... Sin duda, Twitter es una comunidad muy pequeña. Es una comunidad muy pequeña. Entonces, como es una elite y que tienen, por lo tanto, opinión y lo leen y lo revisan y lo contestan, me parece que también uno tiene que ver cuál es la elite que está ahí. Y yo lo que leo, por ejemplo, cuando me refiero al tema del aborto, y leo quienes me contestan y leo cuáles son sus perfiles, es mayoritariamente, yo diría el 90% de gente de izquierda, de gente que está de acuerdo con esa posición. Y yo tengo derecho a decir que estoy en contra de sacar una ley que esté contra la vida. Por supuesto, ahora, plantearlo en esos términos y vincularlo con los incendios forestales, recibió críticas no solo de la izquierda, Alejandra. Discúlpeme, en este mismo canal me llamaron y aclaré y hubo conformidad además de todas las partes, en el sentido de que... Constantemente tiene que aclarar o bien lo que publica en Twitter o las entrevistas o las declaraciones en conferencias de prensa. Por eso voy al punto de la responsabilidad que tiene usted. Porque ha habido, yo siento en este último tiempo, probablemente porque dije que era candidata a diputada, un intento de transformar o de decir o interpretar lo que yo quiero decir. Cuando yo digo... Eso tiene que ver con problemas del emisor entonces, ¿no, Alejandra? Quiero decir lo siguiente. Cuando yo planteo que hay un incendio en este país donde todos corremos para salvarle la vida a las personas que están ahí, primeramente a las personas, a los seres humanos, y al mismo tiempo y contradictoriamente hay una ley que va contra la vida, es una metáfora la que uso. Porque eso es así. Hay una ley que va contra la vida, pero al mismo tiempo, cuando se trata de que hay un incendio tan voraz como este, todo el mundo trata de... Alejandra, a lo que voy es si es que usted no cree que le está haciendo daño a Chile, vamos, con sus declaraciones y estas constantes reinterpretaciones y explicaciones de... Eso es lo que intentan decir. Eso es lo que intentan decir. Achacando además mala interpretación a todos los interlocutores. No, eso es lo que intenta decir una comunidad pequeña, que es Twitter, porque es una comunidad pequeña, usted mismo lo ha dicho, no es todo el pueblo, y esa comunidad lo que intenta... ¿Y la gente de la calle le encuentra la razón y él dice que está de acuerdo con lo que usted plantea? Por supuesto que hay gente que dicen que me malinterpretan y que no están en lo que yo realmente quiero plantear. Me parece que hay una comunidad pequeña que ha intentado en este último tiempo de colocarme en una posición que no es verdad. O sea, yo soy la que más defiendo con mucha fuerza cuando se trata de defender los derechos de las personas. No olvide usted que yo y dirigentes de mi partido defendimos con mucha fuerza en la época de la dictadura los derechos humanos. Por lo tanto, ¿por qué hoy día tendría que ser distinto? Alejandra, un último tema. Y me encantaría, Sebastián, y permítame decirlo, me encantaría que me trolearan, por ejemplo, o que me entrevistaran, por ejemplo, porque yo soy la única presidenta de partido político de todos los sectores que logró llevar a cabo y adelante una querella para defender la muerte, o qué ocurrió con la muerte de Lisette Villa Poblete en el caso del Sename. Nadie me pregunta por eso. Nadie quiere investigar más de eso. ¿Por qué tomé esa decisión? Tema que hemos abordado en todo caso. Sí, pero ¿por qué un presidente de un partido toma esa decisión que es tan, desde el punto de vista humanista, tan humanista? Esos son los temas esenciales. Alejandra, un último tema. Se me acaba el tiempo, pero quería preguntarle respecto a la situación de Humberto de la Masa, quien se convirtió en el primer condenado por el caso SQM. ¿Cuánto daña eso al PRI y cómo recibe usted esa condena, considerando que en su momento usted también lo defendió? A ver, mire, primero que todo, Humberto fue una persona muy leal con el partido y con lo que significa el partido para nosotros. Él, en cuanto supo que la fiscalía le notificó que estaba siendo investigado por este caso, inmediatamente escribió una carta a todo el partido, a la directiva, diciéndole que él dejaba el cargo para dedicarse a su defensa. Y concluyó la semana pasada en lo que concluyó. ¿En una condena? En una condena, así es. O sea, responsable de los delitos que se le imputaban. Así es, es una condena, él mismo así lo consideró, y por lo tanto, si él ya había renunciado al partido y nos dejó en libertad de acción, yo lo considero que realmente fue un gesto muy noble de parte de él. El gesto de la renuncia, pero en particular respecto a los delitos por los cuales encontraron culpables. Pero él está cumpliendo con una condena. ¿Pero qué opinión le merecen esos delitos? Bueno, me parece que todos en Chile, que tengan que cumplir con una condena, la tienen que cumplir. ¿Pero no le parece o no le merece algún reproche? No, pues el reproche lo hace la propia justicia. Pero usted tiene una evaluación política, me imagino, respecto a quien fuera presidente de su partido, ¿no? La evaluación política que tengo es que lo que él hizo fue positivo para el partido porque él dejó el cargo. No, no, yo me refiero a los delitos, no a su gesto de renuncia. Bueno, me parece que en Chile no se legisló bien desde el principio, desde que recuperamos la democracia, respecto de legislar para que efectivamente los partidos políticos, como está haciendo ahora, tuvieran el financiamiento que corresponde. ¿Justificando entonces el actor de Alberto de la Maza? No, no lo justifico. Me parece que lo que estuvo mal está siendo condenado por la justicia y él está pagando su culpa. Alejandra, pero a los partidos políticos en general les cuesta muchísimo, y a los políticos en general asumir su responsabilidad, y lo hemos visto largamente en una serie de casos de derecha e izquierda. ¿Por qué a usted le cuesta tanto plantear un reproche que va más allá del tema de la renuncia? De hecho, apareciera aquí como que a Humberto de la Maza le hizo un gran favor al partido al renunciar. Pero todo lo contrario. Cuando uno asume que efectivamente la responsabilidad de ese personaje está en los tribunales y uno le acepta la renuncia, porque si yo no le hubiese aceptado la renuncia, entonces significaría que estoy tapando. Todo lo contrario. Él está cumpliendo una condena. ¿Qué más quiere? Gracias por haber venido a CNN Prime, Alejandra. A usted, muchas gracias.